Llevo mucho tiempo buscando al ángel y al pintor durante estas semanas, y no los pude encontrar en ningún lado, y pensándolo bien, yo siempre he hecho siempre lo mismo, por eso, Gris, mi propio hermano, me odia a muerte, y si quiero encontrar esos dos y sus otros dos años, tendré que pedir ayuda.